Esta semana se aprobó por parte de la Junta Departamental el Decreto 4026 que otorga beneficios a quienes construyan en el Departamento de Maldonado. Acompañando un poco las iniciativas nacionales donde la ley de inversión redujo los montos y entró en un nuevo plazo de vigencia para quien quiera construir, la Intendencia de Maldonado en conjunto con la Junta Departamental promueven otorgando beneficios a quien se presente a partir de hoy hasta el 31 de diciembre del 2021 con permisos de construcción o de urbanización. Por ejemplo, las tasas que se abonan para presentar un permiso de construcción están exoneradas, también están exoneradas las tasas de fraccionamiento cuando el fraccionamiento incluye la ejecución de obras viales. Las obras que se presenten y gestionen al amparo de este decreto después de finalizadas por dos años no serán aforadas ni incorporadas a la contribución inmobiliaria. En el caso que corresponda retorno por mayor valor está exonerado en un 100%. Las obras que están detenidas podrán solicitar la reválida y gozar de los mismos beneficios. En caso de que las obras detenidas o no iniciadas se han sido aprobadas al amparo del decreto 3965, o sea que sea un proyecto especial que haya contado con la anuencia de la Junta Departamental, podrá solicitar la reválida, lo remitiremos nuevamente a la Junta Departamental. Si en algún caso en la disposición original, en la aprobación original hubo que pagar, estaba dispuesto que se pagara el 50% del retorno o el 100% del retorno, pasará a la Comisión de Quitas y Esperas, la Comisión de Quitas y Esperas lo analizará y lo enviará al Legislativo para analizar la posibilidad de eliminar el retorno por mayor valor. El que desee construir en las áreas de vivienda permanente, la ciudad de Maldonado, la ciudad de San Carlos, Pueblo Obrero de Piriápolis o la zona Resto de Aiguá, podrá solicitar un aumento de los parámetros de ocupación en tanto FOSIFOT y altura hasta en un 20%. La Intendencia, con informe fundado, podrá autorizar un aumento de los parámetros de construcción en vivienda permanente, exclusivamente en vivienda permanente, de hasta un 20%. Este es un aspecto súper interesante de esta norma porque lo que estamos haciendo es promover la construcción de vivienda para la población permanente, para la residencia permanente. Entonces, aumentar el stock de vivienda, dinamizar los cascos urbanos, entonces, digo, es una motivación que le estamos dando al inversor para que construyan áreas de vivienda permanente. En cuanto a la atención, la Dirección de Controlo de Ilicio está atendiendo con agenda, o sea, es llamando por teléfono o por mail, se agendan y se atienden por cualquier circunstancia. La Dirección de Administración Documental, que es por donde ingresan los expedientes, se está atendiendo, solo que con número y no más de dos personas a la vez. Urbanismo y agrimensura, estamos cerrados, pero también atendemos por teléfono, por mail, por Zoom, bueno, nada, y combinando también se puede acceder al edificio. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.